Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Empezamos con el Keeper, a ver qué te dice. Vamos allá, Libra. Empezamos la carta de jurisdicción, hombre rico y matrimonio. Mira tú. Vamos allá, signo de Libra. Empezamos por una carta que nos está hablando de cierta comunicación que vas a tener con una persona, probablemente para finalizar algún tipo de conflicto o con el fin de llegar a un acuerdo. No quiero decir que con esto va a haber una pelea, ni mucho menos, de hecho puede que se meta en esta comunicación algún tipo de mediador. Puede que tú a lo mejor estás yendo a consultar a algún abogado, que estás hablando con tu hermana, por ejemplo, acerca de algún asunto. Entonces, pues esto claramente hay una segunda persona, incluso una tercera. El hablar, ¿vale? Y no sé, vamos a decir yo, como aquí hay una dualidad, yo no sé si tú eres el que estás buscando esta comunicación o son ellos, cierta persona que está queriendo hablar contigo. La carta de hombre rico nos está hablando de que si tú eres un hombre, pues claramente esta es tu carta. Si tú eres una mujer, es una persona que está a tu alrededor. Vamos a decirlo así, una persona pues muy arraigada a ti, como augurio, si no es ningún hombre. Si es una situación, pues es un augurio excelente de algo que va a salir bastante bien. El hombre rico viene a ser de esas situaciones a las que una persona se ha dedicado muchísimo y ahora le está dando ese buen fruto. En general, aquí sí que hablamos de situaciones que tienen que ver con el dinero, con los negocios, con cierto reconocimiento, y no de esas situaciones, vamos a decir, emocionales o mentales, sino de algo material. La carta de matrimonio, esto nos habla de una unión, una unión sincera, honesta con una persona, ya sea pues a la hora de hacer algún tipo de negocios, a la hora pues no sé, es una amistad, es tu pareja actual o sencillamente aquí hay un arreglar de una relación o una persona quiere estar contigo en una relación. Vuelvo a decirte, no tiene por qué ser sí o sí algo romántico, puede ser, pues no sé, algo laboral, por ejemplo, pero lo que sí se está viendo es una unión honesta y muy buena. Ahora sí, signo de Libra, por lo que viene después en el Keeper, yo por lo que veo, puede que algunos de vosotros os quedéis un poquito reflexivos, que digamos te quedes ahí, no es una energía de ansiedad, es una energía de pensar, de reflexionar, de estar un poquito en tu nube, vamos a decirlo así, porque puede que te quedes con las ganas o a lo mejor eres así, la típica persona de que vamos a hablar, vamos a hacer algo y después, al cabo de un rato, te quedes ahí reflexionando, repasando esto con el fin de llegar a la conclusión de que ok, está bien, ¿vale? Porque hay gente que dice, pues ya está, y hay gente que necesita, pues, repasar lo que digamos. Un susurro de los ángeles para Libra, que te está diciendo que la vida, lo que deseas, la vida que has llegado a soñar, está ahí esperándote, ¿vale? Y esto me parece que te está quedando desde hace un tiempo largo, ¿eh? Desde hace un rato, me disculpo por la voz, que hoy estoy un poquito manolo, pero es que me he levantado así, no sé por qué. Es lo que tengo ahora mismo. Esto te está quedando desde hace un tiempo Libra, ¿eh? Desde antes de las navidades, me parece que con que se venía hacia ti algún tipo de proyecto, o una situación que iba a aliviar muchísimo tu vida, tu situación o lo que sea, y esto es que, una a una, es como una cadena de hechos, es como, claramente, porque las cosas, que no es que lleguen así, boom, aquí está, y vamos a cambiarte toda la vida. Eso sería un caos en realidad, aunque a mucha gente le gustaría, pero es que hay que meditarlo un poquito porque es un caos. Por lo tanto, poco a poco, mediante cierta serie de eventos, estás llegando a lograr esa vida que has soñado. Ya sé que cuando nos están viendo las cosas con claridad, todo el mundo empieza a dudar si realmente lo voy a lograr, si no lo voy a lograr. Confía, Libra, confía. Confía en que así es, sigue cualquier tipo de señal, ábrete. En el caso de que estés, pues, muy ansioso a la hora de pensar que no sabes cómo verlo, qué ver, aquí te dicen que hay una persona bastante buena a tu alrededor, un hombre, me están diciendo que no sé, este es otro, ¿vale?, que podría ser una mujer, alguien con mucha sabiduría, alguien con mucho conocimiento, y que es que te guiaría en esto, ¿vale?, o al menos de darte su punto de vista. Vamos con el tarot, Libra, y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y vemos. A ver. Vamos allá. Empezamos por la gente, por la energía de Aries, el 7 de copas, el 6 de bastos y el as de espadas. Mira qué bien, me alegro muchísimo, de verdad, que te quede la carta del as de Aries, es un alivio. Empezamos por la energía de Aries, y esto es la energía de la casa 1, pero Aries en general como energía viene a ser ese hacedor. No estoy hablando de que esto tiene que ser un signo de Aries, sino es la energía que te ha quedado. Esto es una manera de pensar estructurada, esto es una manera de pensar muy firme, muy clara, y es la capacidad de dirigir en una situación, ¿vale? Podría ser que estamos hablando aquí de una figura de autoridad, las leyes y todo este tipo de cosas, es general, por lo tanto, por favor, que cada uno que se quede con lo que le aplique y ya está. Es la energía del yo soy hacia los demás, probablemente aquí hay una persona así, es una persona de un carácter fuerte, es una persona de un carácter, pues vamos a decir, emperador, hombre, no se baja del burro, no se baja del burro ni aunque vamos, no. Es una energía de una persona muy terca a la hora de conseguir algo que quiere, y por eso tiene esa manera de pensar tan firme, vamos a decirlo así. Ahora sí, con la carta del 7 de copas, puede que hayan aquí situaciones, que hayan aquí cosas que te vayan a confundir un poquito, y sencillamente como que no sepas qué opción hay que tomar, pero aquí te está hablando de prioridades, ¿vale? Que puede a lo mejor que se te venga algo de repente, no estoy viendo que es una cosa que te va a cambiar a ti algún tipo de, no sé, si te habías organizado de cierta manera hasta ahora, y esto te va a cambiar, tampoco es que lo veo. Lo que sí veo es como que de repente ahora hay que actuar, pero que las emociones puede que te esté diciendo, si es que no sé, si es que no sé, te están diciendo, esto iría muy bien haciendo pues como una lista o en tu mente reflexiva, prioridades, las prioridades, ahora qué es lo que me viene bien, qué es lo que quiero, porque esta energía también a veces habla de renunciar a algo con el fin de que esta situación esté estable, como si es, vamos a decir, yo me iba a ir de este empleo y me está llamando el jefe o la jefa y me está queriendo arreglar esta situación o mejorar mis condiciones, por lo tanto puede que esté yo aplazando el plan este de irme de momento, porque me están llegando a mejorar esta situación, pero es que me tiene un poquito así, no sé, no sé, no me esperaba esto, vuelvo a decirte, no es una cosa que te va a cambiar todo tipo de plan, pero sí que es una novedad, es como la novedad en esta situación. Con la carta del 6 de bastos, el 6 de bastos yo te veo como a lo mejor que sí, aquí que tenías algún tipo de plan, que vamos a decir, que tenías más o menos visualizado algo y ahora de repente con este 6 de bastos es un reconocimiento, es una beca para la gente que no sé, que está buscando pues una beca, es una energía de ir al siguiente nivel. La carta del 6 de bastos nos habla de ese tipo de gente que está con mucha ventana abierta, con muchas opciones abiertas o con mucha tarea abierta y que de repente como que se está viendo un poquito agobiada, pero es que se sale bien, es que sale bastante bien de todo este tipo de situaciones. Está yendo hacia adelante, ya que muchas veces se ha quejado y no ha hecho nada. El jefe me tiene explotado, explotada, la pareja, el tatatatitití, no ha habido nada. O sea, yo me he quejado por mucho tiempo y ahora se me está viniendo esta solución y este arreglo. Me alegro mucho y espero que os esté aplicando a todos en lo que te aplique, ¿vale? Con unas de espadas, al final de esta línea, claramente nos está hablando de tu energía signo de Libra. Es como que de manera muy clara, con la mente muy clara, con ese poder de la palabra que tú tienes cuando tienes la mente muy clara. Como todo el mundo, pero un signo de aire tiene mucho más energía y poder a la hora de hablar, que digamos cuando su mente está muy clara, es que te funde, te quedas como un pobo allá. Sí, te funde. Porque estamos aquí hablando probablemente de un corte, porque está al final de esta línea. Y un corte no significa, adiós, que te dejo que me voy. Probablemente, sencillamente, tú estás aquí llegando a poner tus condiciones y decir, pues con esta tontería no voy a lidiar más, con esta chorrada como que no, que no, que pa' qué. Esto es el poder de la palabra y esto es Libra diciendo las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Porque cuando una persona está con la mente muy clara, lo que no va a soportar, lo que no va a tolerar, porque no se puede, es que no le sale, es una energía de confusión. Yo estoy diciendo las cosas como son, por lo tanto tú no me vengas aquí con cuatro chorradas. ¿Qué dices? ¿Vale? ¿Cómo que te quedas con esta energía? ¿Por qué dices? Y dices las cosas como son, porque tú estás viendo las cosas con mucha claridad. Libra probablemente aquí vaya a haber una firma de papeles o algo por el estilo. ¿Vale? Libra. Aquí lo que te voy a decir yo es que eso es un tira, esto para algunos de vosotros es un tira floja con una persona. Este 10 de bastos, claramente estamos hablando de una persona que está haciendo mucho con el fin de que, de complacer a la gente que hay a su alrededor. Esto ya sea tu madre, tu padre, tu pareja, tú mismo, aplícala a tu situación. Un 10 de bastos con un 10 de copas. Es como el hacer me lleva al bienestar y a la felicidad. Y no es porque quiere hacer, es porque yo veo a lo mejor que estoy ayudando. Por lo tanto, Libra, ahora viendo esta situación desde fuera, puede que aquí se te venga una situación que te vaya a decir que haya que renunciar de manera consentida, porque esto no es que te estén obligando. Pero es como que hacer, seguir haciendo con el fin de que tus hijos estén bien, que tus jefes estén bien. ¿Vale? Porque puede que tú de aquí no te estés llevando mucha cosa de momento, pero claramente es como que un camino que se está abriendo. No es que te quiera vender nada. Esto tú ya ves si lo aceptas, si no lo aceptas, si lo quieres en tu vida, si no lo quieres en tu vida. Signo de Libra. Y bueno, esta es la lectura que te ha quedado. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Asegúrate de suscribirte y darle a like para recibir tus siguientes lecturas. Gracias. Hasta la siguiente. Chao. 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 Chao.